Bueno, ¿cuándo está la docena de Pactura? Por peso. Por peso. Ah, por peso se vende acá. La tranquilidad que se vive acá, eh. Y es otra cosa. Bueno, elegí una de esas, cualquiera. Esa de, ¿cómo se llama esto? Es una pastelera. Una de estas. Están buenas, se las bebían. ¿El River y Boca? ¿Los dos juegan? ¿El Boca juega después? Ah, ahora después tenemos esa dulce leche. Claro, como es por peso es mejor. Otra allá. Cuatro. Una allá. Este... Esta, esta, sí. No importa, aunque sea más, así, aunque sea más flaca, no importa. La verdad que se ve un barba, eh. Acá lo estoy filmando. No, porque me gusta, ¿eh? Ya le veo que un hombre bueno. Bueno, y pongamos, a ver, ¿qué me recomiendas? Uno de estos, eh. ¿De dulce leche? Sí, ahí está. Ahí está, lo pisamos y listo. Ahí está, ya está. Aunque sea más, no importa. Listo. ¿De qué parte son? Pues estos somos de Martín Colorado. Vendría a ser, este, cerca de... A ver, ¿conoce, capaz no? Eh, Urlindan, San Martín, Palomar. A la chula de Palomar. Palomar. Bueno. Lo que sea. Lo que sea. Dígame lo que es. Eh, seis pesos.